Muy buenas a todos, bueno amigos vamos a hacer en este video tutorial como activar la cámara cero y bueno saludos para mi amigo Daniel Reza de México y para Brigitte Lapo Bueno, vamos primeramente para activar vamos a por ahí a modificar unos códigos lo que tenemos que hacer es ir a inicio, equipo y tenemos que irnos a documentos, american truck simulator y a este archivo que se llama config lo vamos a seleccionar, clic secundario, abrir con y tenemos que seleccionar un programa recomendado o si no hay otros programas que tenemos que buscarlo y digamos, tenemos que buscarlo a este blog de notas queremos que este archivo se abra con el blog de notas le damos clic en aceptar y se va a abrir este montón de códigos ahora, en la descripción de este video dejaré también una lista de códigos también para que ustedes lo copien y se les haga una forma más fácil buscarlo lo que tenemos que ir, dice lineas modificar con el archivo config.cfg que es el archivo que ya abrimos y bueno, tenemos que copiar, es decir, uset g-console control c o con el mouse también, copiar y tenemos que aquí irnos a aceptar notas presionamos control f, perdón, control v o también podemos ir en la parte de acá arriba que dice edición, buscar y aquí pegamos esto, pegar y le damos clic en buscar siguiente y como podemos mostrar que dice uset g-console aquí al cero tenemos que aplicarle el número uno ahora nuevamente abrimos el blog de notas o igual que dejaré en la descripción de este video, copiamos uset g-developer copiamos igualmente, copiar y nuevamente nos vamos aquí, bueno, voy a cerrar por si se olvide esto edición, buscar o control v también borramos esto, copiamos pegamos esto, uset g-developer buscar siguiente damos, y aquí está, está con un, entre paréntesis, con un número cero, tenemos que ponerle el número uno, y eso sería todo, solo tenemos que modificar esos dos códigos esas dos líneas de códigos con el número uno, si el uset g-developer y uset g-console, si le damos archivo, guardar guardamos los cambios y ya cerramos esto eso sería todo y también nos dice, voy a dejar igualmente como activarla tenemos que presionar la tecla cero y para mover, sería la tecla ocho cinco para moverse, avanzar la tecla cinco retroceder cuatro izquierda seis y derecha, igualmente son las teclas todos que están en la parte derecha de su teclado y bueno, vamos a ver y con el scroll del mouse podrían regular la velocidad vamos a cerrar todo esto cuando vamos a abrir el juego aquí donde está creo que este de aquí es el American Truck Simulator de la última versión sí, ese es y bueno, estamos aquí en el American Truck Simulator en la última versión 1.5.02 64 bits voy a iniciar mi sesión espero que me abra esta sesión ya que yo lo he abierto con la 1.4.4 y espero que no se me haya dañado y bueno aquí estamos ya en el American Truck Simulator y bueno para activar es la tecla cero sí nuevamente presionamos activamos la cámara cero con la número cero y subimos igualmente con el número nueve con el scroll del mouse controlamos la velocidad ya que si lo ponemos muy acelerado nos bota demasiado lejísimos con la tecla nueve estoy subiendo a ver para el frente con la tecla ocho subimos un poquito de velocidad del scroll con el mouse y ahora sí para atrás con la tecla 5 5 es el retro 3 es para bajar 9 para subir y el 6 es para la derecha y 4 es a la izquierda así eso sería todo amigos digamos voy a subir la velocidad de mi scroll del mouse voy a ir a esta parte de por aquí le bajo la velocidad con el scroll del mouse por aquí por aquí por aquí por aquí y bueno con el 3 bajo ahí estoy ahí estoy y presiono la tecla F9 ahí sería ya teletransportado mi super gengor y bueno eso sería ya el video de hoy espero que les haya servido como activar la cámara cero igualmente si no quieren aplicar nada de código igual en la descripción de este video dejaré el archivo config si lo quieren descargar solo descargan y lo reemplazan en la carpeta mis documentos nos vemos en un próximo video bye y les comenten cualquiera de sus dudas